¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños del ciclo segundo de tercero y cuarto grado? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de vida saludable. Antes de comenzar, vamos a guardar nuestro cubrebocas, cuidando de no tocar la parte externa para evitar contaminación y sujetándolo de los cordones para guardarlo en una bolsa. Y ahora sí, niñas y niños, ¿están listos para comenzar con esta sesión de vida saludable? ¿Sí? Pues para eso le damos la bienvenida al maestro Julio Esteban Canales. ¿Cómo está, maestro? Muy bien. Hola, niñas y niños. Me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy. Y ahora, mi querido Julio, ¿qué te parece si antes de comenzar vamos con un ajo listo que nos tiene algunos consejos sobre el lavado de manos? ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Niñas y niños, ¿ustedes conviven con animales? Claro, tienes razón. De hecho, sí convivo con animales. Todas las mañanas en mi ventana se para un colibrí y convivo con él un rato en las mañanas. Convivimos con animales todo el tiempo. Así vivamos en una ciudad. Sabemos que cada animal puede clasificarse y diferenciarse. Puede ser por lo que comen, también por si tienen o no columna vertebral o también por el medio en el que se desarrolla. El día de hoy vamos a ver cómo se clasifican a partir de nuestra convivencia con ellos. Para eso, ustedes me van a ayudar. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? En casa, niñas y niños, vamos a ir eligiendo algunos animales de acuerdo a la clasificación en las que los podamos ubicar. Y son tres clasificaciones, Beto. ¿Qué son animales domésticos? ¿Animales domésticos? Vamos a identificar qué animales pueden estar en nuestras casas. La segunda clasificación son los animales de granja. Vamos a identificar qué animales están en las granjas. Y finalmente, la tercera clasificación son los animales salvajes. Esos que no pueden estar ni en casa ni en la granja. En casa, niñas y niños van a ubicar y nos van a decir muy fuerte en qué lugar podemos ubicar los animales. Perfecto. Vamos con el primero, ¿te parece, Beto? ¿Qué le parece si empezamos con el rinoceronte blanco? Yo creo que es un animal salvaje, maestro. ¿Y ustedes qué piensan, chicos? ¿Qué piensan en casa? Es un animal salvaje. Sí. Es correcto. No lo podemos tener ni en casa ni en una granja. Perfecto. Vamos ahora con otro animal más. Vamos a ver si los niños saben qué es. A ver, niñas y niños en casa, mucha atención. ¿Cuál es este animal? ¿Es una oveja? Exacto. Exacto. Es una oveja. Muy bien. ¿Y en dónde lo podemos clasificar? Yo creo que esta, maestro, va en la granja. En la granja. Es correcto. Las ovejas las podemos tener en la granja para que nos podamos alimentar de ellas o podamos obtener sus pieles. Perfecto. Vamos con otro animal más. Muy bien. ¿Qué le parece ahora un conejito? A ver, ahí en casa, ¿qué piensan de este conejo? ¿Salvaje? ¿Casa? ¿O es un animal de granja? A ver, maestro, ¿qué le dicen los niños y niñas en casa esta vez a usted? Yo estoy escuchando a María que nos está diciendo que es un animal de granja. ¿De granja? Y es correcto. Los conejos son animales de granja. También son comestibles, por eso son de granja. Perfecto. Vamos con el siguiente. A ver, ¿cuál le parece este? Un cabrito. Un cabrito, una cabra. Una cabra. ¿En dónde la podemos encontrar? ¿Qué dicen niñas y niños en casa? ¿Cómo? Arturo dice que es de granja. Arturo, es correcto. Pero mira, creo que también José nos dijo que es salvaje. Ah, caray, maestro. Sáquenos de la duda. Existen animales que pueden ir en la granja, como la cabra, o también los podemos encontrar en su hábitat natural. Como, por ejemplo, las cabras las podemos encontrar en las montañas. En las montañas. También son, pueden ir en cualquiera de las dos. Perfecto. Vamos a ubicarla en los salvajes. Perfecto. Estoy seguro que muchas niñas y niños tienen esta mascota en casa. ¿Qué es? ¿Qué piensan allá en casita? Estefanía dice que es de casa, pero es de casa. Pero también de granja dice. También de granja. Es correcto. Los perritos, por lo regular, son animales domésticos. Ok. Pero también en las granjas, los animales, bueno, las personas los ocupan para trabajar con ellos. Les ayudan a real el ganado. Entonces, ¿qué le parece si lo ponemos en la casa? Pero bueno, sabemos que es de ambos. Y sondeamos, así es. Ahora. Muy bien. Le toca, maestro. A ver, usted escoja uno. Es mi turno. Ahora vamos a ver el siguiente. Y es un cerdito. Un cerdito, ¿verdad? Un cerdito, maestro. ¿Qué piensan que sea, niñas y niños? Doméstico, de granja o salvaje. Yo hasta aquí estoy escuchando a Sofí y dice que es de granja. Es correcto. Los cerditos son animales de granja porque los consumimos para nuestra alimentación. ¿Qué le parece si ahora nos vamos con la vaca? Con la vaca. Este es muy fácil. Yo creo que las niñas y los niños van a poder saber en dónde va. ¿Qué dicen niñas y niños en casa? A ver. Estoy escuchando a Julio, su tocayo, maestro. Julio. ¿Qué dice? Que es de granja. Es correcto. Las vacas las encontramos en las granjas. Y son animales domésticos. Un osito panda, hombre. Un osito panda. ¿Quién no quiere a los ositos panda? Así es que piensan. De granja. ¿Qué dicen en casita? Doméstico o salvaje. Son tiernos. Muy tiernos. Pero... Pero también creo que pueden ser un poquito agresivos. Es correcto. Yo creo que es salvaje. Es salvaje. No los podemos tener en casa. Aunque son tiernos, pues no podemos tenerlos en casa. Además, hay que cuidar estas especies porque están en peligro de extinción. Completamente de acuerdo con usted. ¿Y qué le parece si nos vamos con otra especie que también está en peligro de extinción? Así es. Un oso blanco. O también llamados osos polares. Tiene toda la razón. ¿Qué piensan niñas y niños? ¿Qué piensan en casita? Creo que levantó la mano allá este Jorge. A ver, vamos a preguntarle a Jorge. ¿Qué piensas, Jorge? ¿Qué dices, Jorge? Jorge dice que es salvaje. Es correcto. Es un animal salvaje. Y también está en peligro de extinción. Por lo tanto, debemos de cuidar este tipo de especies. Bien. Y vamos con el último. Y este animal también es muy común que los tengamos... Un gatito, maestro. Un gatito. A ver, niñas y niños en casa. ¿En dónde va? Es muy fácil. Yo creo que lo van a saber todos. Tengo que ser honesto, maestro. Todos los niños y las niñas en casa están gritando que es de casa. Es correcto. Es de casa. Y cada tipo de animales merece cuidados específicos. Los de granja, obviamente, son cuidados por los granjeros. Claro. Los salvajes son cuidados por ellos mismos, pero también las acciones de los humanos influyen en ellos. Y nuestros animales domésticos somos directamente nosotros los que los cuidamos. Wow. Maestro, a ver los animales domésticos me doy cuenta de que cada uno, además de los diferentes cuidados, pues son diferentes hábitats completamente, ¿no? Sí. Es importante que un veterinario los asesore en cuidados específicos que deben tener con su mascota. Claro, además de lo básico, que es cuidarlos, vacunarlos, desparasitarlos y darles medicina si se enferman. Que estén libres de dolores, lesiones. Si ustedes ven que su mascota actúa raro, hay que llevarla al veterinario. Claro. Igual que los humanos, requiere diariamente una alimentación adecuada según su especie y, desde luego, agua y un lugar muy limpio. Hay que cuidar que el agua sea fresca. ¿Ustedes se imaginan tomando agua que lleva muchos días destapada? Imagínese, tremendo dolor de panza o infección que nos daría. Tratemos con amor a todos nuestros compañeros. Un perro se tiene que bañar cada 15 o 20 días con un jabón especial para que no irritie su piel y para que no se le surban las pulgas y las garrapatas. También hay que cepillarlos para que les quitemos todo el polvo. Es correcto. Mantener limpia el área donde van al baño, donde duermen, que tengan un espacio en donde puede resguardarse del frío, el calor o el sol excesivo, inclusive también de la lluvia. Si tienes perro, es importante que tenga suficiente espacio para moverse. Que lo saques a pasear con correa diariamente y así hará mucho menos travesuras. Se mantendrá más sano y llegará agotado a casa. Es correcto. Pero un tip. Recuerden que en días muy soleados, el asfalto se calienta mucho. Por lo tanto, bueno, nosotros no lo sentimos porque traemos zapatos. Pero las mascotas sí lo pueden sentir porque pisan directamente el suelo y se pueden quemar las patitas. Y algo muy importante, hay que llevar también las bolsitas para levantar los desechos. Por favor, no se les olvide porque luego uno va caminando por la calle tranquilo, quitado de la pena y cuando menos. ¿Te das cuenta? Ya todo el zapato lleno de... De desechos de perro. ¿Sabe qué? Voy a anotar eso en mi diario de vida saludable. Qué buena idea, Beto. Ustedes también en casa lo pueden apuntar estas recomendaciones y tenerlas presentes. Y voy a anotar todas las medidas que se pueden adoptar para que tenga muy presente esta información. Te voy a compartir un video a continuación de la doctora Arlet. Pues vamos a verlo. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Arlet Saavedra y hoy vengo a platicarte de algo muy importante, que son las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos. Primero, estos son llamados también gérmenes, que son pequeños microorganismos tan chiquitos que los tienes que ver de manera general a través de un microscopio. Esto es, por ejemplo, para las bacterias. Las bacterias que sí son organismos unicelulares, que tienen todo, núcleo, tienen centro, tienen membrana, las puedes apreciar en diferentes áreas, tanto en el medio ambiente como en nosotros con el organismo. ¿Por qué es importante hablar de las bacterias? Porque nos pueden ocasionar beneficios, como es la biota intestinal, que es tener una cantidad que son beneficiosos de bacterias en nuestro intestino para una mejor digestión. Eso es muy bueno. Pero también hay bacterias que nos ocasionan daño, que te pueden ocasionar desde infecciones respiratorias agudas hasta diarreicas. Por eso es importante reconocerlas y saber cómo podemos prevenir. El otro elemento también que sigue en este orden que te estaba platicando es el virus. El virus son pequeños fragmentos celulares, o sea, no es ni una célula, pero todavía son más pequeñitos y también los tienes que ver por microscopio. Y estos pueden ocasionar muchos daños a nuestro organismo, como el ejemplo ahorita clásico es del COVID-19, entre otros. También tenemos el tema de la influenza, el tema del dengue, el tema de VIH, otros elementos, otros virus que nos pueden ocasionar daños a nuestro organismo. El otro elemento, cuál es el que tenemos, es un parásito. Los parásitos hay desde muy pequeños, para verlos por microscopio, hasta más grandes, tan grandes como un gusano, como son los gusanos intestinales, que le llamamos las teñas intestinales, los cuales nos ocasionan muchísimo daño. Estos nos hacen, se empiezan a comer todos tus alimentos, todo lo que tú te comes, se lo empiezan a comer ellos y eso ya no te llega a ti, ya no te nutre. Entonces, por lo cual, es que tenemos que desparasitarnos continuamente para que estos se desechen y esto es lo que comamos, realmente nuestro cuerpo lo aproveche y podamos seguir aprendiendo y creciendo. Esto es de las grandes relevancias. Pero nos queda otro, que son los hongos. Los hongos son organismos que llamamos multicelulares. O sea, son muchas células que lo componen, pero también lo tienes que ver bajo microscopio. Pero cuando se hacen varios, los puedes ver de manera visible, como las levaduras, que son las con las que se hace el pan, esas son buenas, pero hay hongos malos que se pueden ocasionar las enfermedades, como el que llaman el pie de atleta o el hongo que se ha entre las uñas o que sale entre los dedos, eso es malo. Entonces, hasta hay un mal olor y hay que combatirlo con varios elementos que tienes que ir con un médico para que te atiendan. Entonces, esto es importante identificarlo y reconocerlo. Y el tipo de enfermedades que nos pueden dar. Y también es algo muy relevante que hay que conocer. Hay otros elementos, los virus a veces nos llegan del medio ambiente, nos llegan de diferentes formas, pero hay otros temas que se llaman los vectores de transmisión. ¿Qué son? Son otros organismos que están vivientes, que están volando, como los moscos, y estos que están infectados, como de dengue, zika, chikungunya, nos pican y nos pueden infectar. Y nos puede dar dengue, zika o chikungunya. Entonces, eso es importante reconocerlo para el tema de que tienes que tratar los, que se llama la descacharización, que quitar las llantas viejas que están en los patios, porque se acumula el agua, se hace en el criadero de moscos. Y estos moscos infectados, que pueden estar en tu escuela o en tu casa, llegan, te pican y te puede dar este problema, que es dengue. Y son enfermedades que hay que atenderlas también inmediatamente. ¿Qué es lo relevante de todo esto? Lo más importante es que tú te cuides. Entonces, ¿cómo debes de cuidarte? Desde la higiene diaria de tu cuerpo, lavarte tu cabeza, lavar todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, con agua y jabón, todos los días. El lavado de manos, todo el tiempo. Este lavado de manos, después de ir al baño, antes de comer. Varios elementos que tú identifiques que debes de tener las manos limpias, sobre todo cuando están muy sucias y hasta cuando no estén sucias y vas a comer algo o vas a tomar algún alimento. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Alimentarte muy bien. Alimentarte con frutas y verduras y con todo lo que nos habla el plato del bien comer, así como hacer actividad física. Con esto vas a fortalecer tu sistema inmune. Así que recuérdalo bien. Hay que fortalecer un sistema inmune, hay que tener una vida saludable para un buen desarrollo en tu vida. Muchas gracias. Pues le damos las gracias a la doctora Arlet por habernos compartido esta información que es muy útil. Así es. Ella nos explica por qué hay que tener medidas de higiene distintas con distintos animales, ya que cada especie le afectan distintas bacterias, virus o parásitos. Pero bueno, siguiendo con nuestra clase, fíjense que unos de mis vecinos tienen gallinas en casa. Pero maestro, ese animal es de granja, no es doméstico. Así es, pero algunas personas en las ciudades tienen animales de granja para obtener alimentos. Pero en la ciudad o en el campo, la higiene es fundamental. La limpieza de los espacios y de las personas que están al contacto con ellos es crucial. Y la salud también. Deben estar vacunados. Si se enferman, tienen que llevarlos al veterinario, aislarlos y reportarlo a las autoridades correspondientes en caso de ser necesario. Y de hecho, los animales de granja son parte de nuestra alimentación. Por eso, su salud es crucial para nuestra salud. Tenemos que nutrirlos y cuidarlos adecuadamente. Y es necesario que las prácticas en las granjas sean libres de contaminantes, químicos nocivos, insecticidas o estimulantes. Así cuidamos el planeta y nuestra salud. Claro, y precisamente en estos momentos es importante buscar otras opciones de convivencia y de consumo. Hemos lastimado al planeta, que es el hogar de todas las especies y también de nosotros. Totalmente de acuerdo. Creo que las prácticas dañinas hacia los animales salvajes nos han afectado. Al consumirlos, corremos el riesgo de que transmitan enfermedades, contra las que los humanos ni siquiera tenemos defensas. Por ejemplo, el virus del ébola o la bacteria causante de la enfermedad de Lyme. También el tráfico ilegal nos puede afectar la salud humana y de todo un ecosistema. Se me ocurre evitar comprar o comer animales en peligro de extinción. Déjeme lo punto. Muy bien, o productos hechos con partes de su cuerpo. Recuerden, los animales exóticos o salvajes no son mascotas. Tienen su propio hogar y para conservarlos hay que tomar acciones contra el cambio climático. Exactamente. Mi querido Julio, esta clase ha sido muy emocionante. Todo ya está anotado en mi diario de vida saludable y llegando a casa voy a hacer dibujos y carteles para compartirlos. Y ya lo saben, si les es posible, consulten otros libros. Comenten el tema con su familia. Y por favor, si tienen el privilegio y la fortuna de hablar alguna lengua indígena, aprovechen. Es momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Soy Responsable en mi ambiente. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias al profesor Julio Esteban Canales por compartir su alegría y su conocimiento el día de hoy. Y desde luego le agradecemos a las niñas, a los niños, a las maestras de tercero y cuarto grado de primaria y niños. Ya lo saben. Hasta pronto y vive saludablemente. Continuamos con proyectos de aprendizaje. Basta ocho, basta nueve, basta diez, basta. No supe ninguna fruta con G. Pues guayaba. Pero ya se nos acabó el tiempo. Ya no cuentan. ¿Saben qué? A los que ya se nos acabó el tiempo es a nosotros. Miren, ya llegaron nuestros amigos del proyecto de aprendizaje. Sí, es cierto. Qué bueno que nos acompañan un día más a este proyecto de aprendizaje. Estoy muy emocionada porque es nuestro quinto programa. ¡Guau, de perro! Espero que nuestros amigos en casa también estén jugando y aprendiendo con nosotros. Y si por algo no lo han hecho, aún están a tiempo de hacerlo con nosotros y mostrárselo después a sus amigos y amigas. Si te perdiste de algún programa anterior, puedes verlos en la página de Aprende en Casa. Recordemos nuestro proyecto. ¿Nos puedes recordar lo que hemos visto? Ya no me acuerdo. Claro. Estamos aprendiendo a hacer un nuevo proyecto de aprendizaje. El tema es cómo vamos a jugar con nuestras amigas y amigos cuando podamos regresar a espacios públicos. ¡Ya me acordé! Sí, hablamos sobre lo que nos gustaba hacer antes. Exacto. Aquí en la pared puse algunas cosas. Nos gustaba ir al parque, estar con amigos. Jugar a la pelota, ir al zoológico. Visitar a los abuelos. Y platicamos cómo lo hacemos ahora. Muchas cosas han cambiado. Hemos inventado nuevos juegos gracias a los que tenemos en nuestras casas. A los abuelos los vemos de lejitos y con tapaboca, pero nunca nos olvidamos de ellos. Recordemos a detalle todo lo que hemos hecho. Entonces, nuestro proyecto tiene cinco etapas. Conocer, reflexionar, investigar e imaginar, crear y mejorar y compartir. La primera fue conocer nuestro tema y cómo lo íbamos a resolver. La segunda, reflexionar sobre él. Ya que supimos qué nos gustaba hacer con nuestros amigos, investigamos el por qué dejamos de hacerlo como antes. Ya no podíamos ir a la escuela y teníamos que estar en casa. ¿Y por qué pasó eso? Por un virus que nos podía enfermar, pero también aprendimos cómo cuidarnos. Nosotros hicimos un cartel con muchos colores. Este fue el cartel que nosotros hicimos, pero nuestros compañeros nos compartieron otros. Vamos a ver algunos de ellos. ¡Guau de perro! ¡Me encantaron! ¡Son súper creativos! Los invitamos a que nos sigan compartiendo sus trabajos, porque todos son muy importantes para nosotros. Tenemos mucho material. Y lo más divertido es que hemos aprendido a usarlo para jugar. ¿Se acuerdan cuando construimos una nave espacial? Sí, claro. Y yo le hice una cuna a Adelita. Así como hemos aprendido a jugar dentro de casa con este material, también podemos aprender cómo vamos a jugar con nuestros amigos de forma diferente cuando podamos salir. Pero como debemos cuidarnos, por eso no los hemos visto. Busquemos algunas soluciones. Por ejemplo, hemos platicado que debemos usar gel. Se me ocurre que antes de jugar, todos nos pongamos gel en las manos. Y usar cubrebocas. Y si compartimos juguetes, podemos limpiarlos antes y después de usarlo. Claro, si es una pelota, podemos lavarlo con agua y con jabón. O si es una muñeca, podemos usar una toallita húmeda. Y podemos inventar nuevos juegos donde no tengamos que tocarnos. Y el que se acerque mucho a ti, pierde. Entonces, ¿sí vamos a poder volver a jugar? ¡Claro! Por eso estamos haciendo este proyecto. Para descubrir juntos cómo lograrlo. Y cuando el semáforo nos lo permita, podemos salir con nuestros amigos muy bien preparados. ¡Miren! Adelita tiene el cofre mágico. Eso significa que es hora de una nueva misión. ¡Sí, sí! ¡Abre el sobre! ¡Abre el sobre! Misión 3. Para continuar con este proyecto, deberán buscar en casa materiales que les ayudarán para poder crear una maqueta. Que represente el lugar al que les gustaría ir a jugar con sus amigos. ¿Y qué es una maqueta? Una maqueta es cuando construyes algo en pequeño que imite una cosa de la vida real usando materiales que tengas a la mano. Bueno, ¿puede ser un parque? ¿O el patio de la escuela? Sí. También puede ser la calle, la plaza, el campo o tu lugar favorito. ¿Y cómo se hace eso que dijiste? ¿Una maqueta? Sí, nunca he hecho una. Es muy fácil. Primero, tenemos que definir el lugar. Por ejemplo, el parque que está aquí en la esquina. ¡Ay! Me encanta ir a jugar foot ahí. Con el material que tenemos aquí y el que dejamos en la sala, podremos intentar hacer un parque, aunque sea chiquito. ¿Y le podemos poner columpios? ¿Columpios? ¡Claro! ¿Pero cómo los vamos a hacer? Tengo por aquí una tabla guardada donde venía un pastel muy grande. Podemos usar esa. ¿Y ese va a ser el piso? Sí. Y sobre eso podemos imaginar que está el área de columpios o tal vez la cancha de fútbol. ¿Qué les parece? Y del otro lado, ponemos una cancha de fútbol, ¿va? Sí. Hay que poner una banca y muchas flores. Ok. Y podemos hacer algunos muñecos de plastilina que representan a nuestros amigos. Pero no te olvides que deben de tener cubrebocas. Claro. Eso es muy importante. Pero no dijiste con qué haremos los columpios. Mira, pues tenemos algunos palitos de madera. Tenemos también plastilina. Y las porterías pueden hacerse con ramitas de árbol o hasta plastilina también. Sí, qué buena idea. Pues manos a la obra. En casa también hagan su maqueta. Recuerden que pueden utilizar cualquier material que tengan cerca. Pueden usar de ejemplo la que hicimos o pueden crear algo muy diferente ustedes. Y pueden pedir ayuda a papá, a mamá o a sus hermanos. Y así será mucho más divertido. Por fin terminamos. Ahí estoy yo, jugando con Susy. Pero manteniendo sana distancia. Y yo juego fútbol con mis amigos. Pero la regla es que no podemos tocarnos. Solo se valen pases. Modificaron las reglas, pero pueden seguir jugando. Durante este tiempo he aprendido que lo importante es jugar con los amigos y divertirnos aunque el juego sea diferente. Tengo muchas ganas de subirme al columpio. Pero no sé si ya es seguro. Pensaré qué más puedo poner en mi maqueta. Tienes razón. Creo que nuestra maqueta es increíble, pero estoy seguro que todavía podemos mejorarla. Voy a investigar más cosas. Me encantó nuestra maqueta. Hay que enseñárselas a sus papás para que nos den su opinión. ¿Y podremos verla de nuestros amigos en casa? Claro. Allá en casa deben pedirle a sus papás que se metan a la página que aparece en pantalla y busquen donde dice Proyectos de Aprendizaje. Ahí encontrarán muchas ideas para ayudarlos en sus proyectos. Y además pueden tomarle una foto a su maqueta y la pueden subir para que todos la vean. Recuerden seguir las recomendaciones del manual para cuidar su seguridad. Usen una tablet, un celular o una computadora para lograrlo. Pero mi amiga Susy no tiene celular. Y su mamá tampoco. No importa. Si no pueden subir la foto, seguro podrán mostrársela a sus vecinos, maestros o maestras e invitar a todos a hacer una maqueta. Y cuando veas a Susy, le puedes mostrar tu maqueta. ¡Qué buena idea, José! Ha sido un día con mucho trabajo, pero muy divertido. Y ya recogimos nuestro tiradero porque siempre que sacamos cosas, las debemos regresar a su lugar. Así es. Ahora recordaremos lo que vimos hoy. Esto fue lo que aprendimos hoy. La pregunta de nuestro proyecto es... ¿Cómo vamos a jugar con nuestras amigas y amigos cuando podamos regresar a espacios públicos? Platicamos de por qué no podemos ver a nuestros amigos. Vimos algunos de los carteles que hicimos. Descubrimos la misión 3, que es construir una maqueta. Construimos la maqueta con el material que tenemos en casa. Y recuerda, nos estaremos viendo algunas semanas más para seguir aprendiendo y jugando. ¡Fue un gran día! Me sentí feliz. Yo también me divertí mucho. Espero que allá en casa lo hayan disfrutado. Y que nos compartan sus fotos mientras nos volvemos a encontrar aquí con otro proyecto de aprendizaje. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa 2. Los puedes encontrar en la siguiente liga.